¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo informativo que sí, sé que tendría que haberlo publicado el día que se anunció, el día 21 de febrero Esto lo estaréis viendo el día 25, pero como ya sabéis, pues bueno, he estado una semana, pues bastante, bastante liado esta semana anterior Pero como ya sabéis, amigos, amigas, pues se anunció este fin de pasado lo que es el tema del año 8 Las cuatro temporadas de este año 8, la primera temporada de este año 8 Y con este año 8, pues viene el Year Pass del respectivo año, como bien estáis viendo, ¿no? Esto, como digo, lo sacaron hace cuatro días y a día de hoy está disponible Está disponible hasta una fecha límite, que ahora comentaremos, porque esto no va a estar durante todo el año Esto va a estar solo unas semanas, a lo largo de una fecha Y que como digo, si quieres tener, pues cosas que a lo mejor sin el Year Pass no podrías tener Pues como digo, vas a tener que comprar el Year Pass, pues ya, porque amigos, amigas, se acaba esta promoción, por así decirlo Dentro de bastante, bastante poquito Bueno, aquí, en este caso, lo presentan con un vídeo Ahora nos vamos a meter a Ubisoft Store para que veáis, pues, dónde está, cómo poder comprarlo y todo esto Y aquí, bueno, te dicen más o menos Obtenga la mejor oferta en un año completo del contenido del pase de batalla Acceso anticipado a todos los operadores, es decir, te dan todos los operadores disponibles Del año 8, obviamente 10% de descuento en la tienda 2.400 créditos 06 Un avance de un 30%, más rápido en el pase de batalla y más Y lo hacen con este vídeo, vamos a verlo Bueno, esto es lo que hemos comentado Perdón, no lo paro mucho, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado antes, ¿vale? Poder jugar con los nuevos operadores 14 días antes, 2 semanas antes De que salgan y se puedan comprar con créditos 06 o con monedas del juego normales y corrientes, ¿vale? Perfecto, tenemos un 10% en la tienda, ¿vale? Nos dan un 30% de subida de nivel más rápido en el Battle Pass Un bundle exclusivo de Ace, bastante feo, por cierto La verdad Y, como digo, esto solamente va a estar disponible hasta el 20 de marzo Estamos a 25 de febrero, así que, pues, amigos, amigos, tenéis ahí bastantes cosillas Bueno, vamos a comentar aquí dónde podéis comprarlo y todo esto El Gear Pass, ponemos Gear Pass, bueno, sí, Gear 8 Aquí lo tenemos, ya nos sale, ¿no? Aquí lo tenemos, perfecto Vale, tenemos dos ediciones, ¿vale? Yo siempre me compro la edición normal, ¿vale? Pero también vamos a ver la edición premium, que es lo que trae cada una ¿Vale? Primero nos metemos a la normal, que vale 30 pavos ¿Vale? Vamos a meternos a la normal Y vamos a ver qué trae esta edición Aunque ya, más o menos, lo hemos visto ¿No? Lo hemos visto Perfecto Incluye los cuatro Battle Pass, en este caso, de las cuatro temporadas Cuatro nuevos agentes Los cuatro operadores de las cuatro temporadas que se vienen Skin para Ace, ¿vale? Que es el bundle que hemos visto antes Etcétera Disponible hasta el 20 de marzo de 2023 ¿Vale? Eh, perfecto Pues aquí lo tenemos Este es el normal El premium Aquí estáis viendo que, en este caso, contiene lo siguiente Obtén los cuatro Battle Pass premium de lo que son las cuatro temporadas 20 niveles adicionales del Battle Pass, ¿vale? De los cuatro Battle Pass, es decir, en cuanto empiece el Battle Pass En cuanto se acabe el que tenemos a día de hoy Y empiece el nuevo Tú ya vas a empezar por el nivel 21 ¿Vale? Eh, más cosas Skin para Ace y para Thunderbird Etcétera, ¿vale? Más luego los cuatro personajes, etcétera, etcétera ¿Vale? Entonces, realmente, pues bueno La diferencia es eso Que te meten una skin para Thunderbird Que te dan 20 niveles en el pase Y ya está Yo, si os tengo que ser sinceros Eh, me compraría el normal Obviamente, ¿no? Porque aquí, pues eso Simplemente te meten los 20 niveles adicionales del Battle Pass Que si realmente eres una persona que suele jugar de normal a R6 No vas a tener problema por completar el Battle Pass entero Por el hecho de que, bueno Como digo, si eres de jugar normal No te va a costar mucho Más cosas que te incluya esto La skin para Thunderbird Y ya está Es que realmente son las dos únicas diferencias Yo creo que, obviamente, la diferencia de precio A ver, son Eh, es el doble, ¿no? Creo que, bueno, el doble Esta vale 30 Y la otra vale 60 Bueno, eh, yo qué sé Al final, que cada uno Fíjate, sí, vale 60 pavos Y esta vale 30 Oye, yo Si fuese yo Me pillaba Eh, esta sin ninguna duda ¿Vale? Como digo, va a estar disponible hasta el 20 de marzo Así que todo el mundo Que tenga en cuenta eso Y en la Ubisoft Store Que esto es otra Y esto es una cosa que os quería comentar Eh, solamente está para PC La gente de consolas Bueno, la gente de consolas Creo que, eh, incluso Aquí, fíjate En el, en el primer comentario lo dicen, ¿no? Lamentamos saber que tiene problema Comprar Tal, no sé qué, no sé cuánto Bueno, yo, eh, creo Que, eh, en consolas También está disponible O sea, supongo que si os metéis A la, a la tienda de Play O a la tienda de Xbox También os saldrá ¿Vale? Os saldrán las dos ediciones ¿Vale? Tú podrás, eh, comprar La que a ti te salga de la polla Yo os quería enseñar en este vídeo La gente de PC Eh, a cómo comprarlo Es de la Ubisoft Store No te lo vas a encontrar Más barato en otro sitio Vale siempre lo mismo No hay sitio más seguro Eh, que la Ubisoft Store Así que yo os recomiendo Que si eres de PC Pues te lo compres aquí Eh, yo esperaré hasta el día 19 Por el hecho de que no sé Si Ubisoft me lo va a dar o no Creo que la última vez Me lo tuve que pillar yo Eh, me pillé el normal Siempre he sido de pillarme La edición normal Y me la pillaré Me la pillaré La edición normal Como digo Y es muy importante Que sepáis Que esto se irá El 20 de marzo Es decir En la segunda temporada Tú no podrás comprarte El Yarpass El Yarpass Solo está disponible Esta semana Dos semanas ¿Vale? Dos, tres semanas No sé cuándo es el día 20 de marzo No sé cuánto queda Queda poquito Realmente una semanita más Dos semanas Le han dado Para que la gente Pueda comprar el Yarpass Y demás A tiempo Porque luego ya No lo vas a poder comprar ¿Vale? Esto ya no lo vas a poder comprar Y como digo Pues esto es una Posibilidad Que te dan En este caso De tener pues los cuatro Los cuatro operadores disponibles Los cuatro Yarpass disponibles Jugar en este caso Con 14 días De anticipación Con los nuevos operadores Descuento en el Battle En la tienda Un 30% más En el Battle Pass Y ese tipo de cosas Quería hacer ese vídeo Para dejarlo claro La gente de Play Y la gente de Xbox Como he dicho Supongo que Si os metéis En vuestra tienda No sé cómo se llama Si os metéis En vuestra tienda Perdón Y busquéis pues eso Yarpass Año 8 R6 Supongo que os saldrá Sin ningún problema Así que pues oye Lo tenéis por ahí Amigos y amigas Dejarme un like Una sobrevición Si os ha gustado el vídeo Dejarme también Aquí abajo en los comentarios Cuál es el Yarpass Que os vais a pillar Yo os recomiendo Que os los compréis La verdad Porque si no Pues vas a tener que ir Pues yo que sé Luego te quieres comprar Una skin No tienes monedas O no tienes créditos Porque te los has ido gastando En comprar los operadores Oye son 30 pavos Es un año entero De contenido de R6 Que te va a costar Pues eso 30 euros Y luego ya pues Si te quieres pillar skins O lo que sea Con lo que vayas jugando Pues la puedes ir comprando Sin embargo Si no te hubiese hecho el Yarpass Pues cuando salga un bundle Que te guste Y que cueste 100.000 chapas Pues a lo mejor Te lo piensas dos veces Porque no tienes el personaje De la temporada 3 comprado Ya Entonces bueno Son cosas que hay que tener en cuenta Y si te gusta la R6 Pues yo os animo a que os lo pilléis La verdad Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós, adiós